con Cosas de la Vida. Tres con diez minutos ayer durante la emisión del programa dimos varias alertas sobre el incendio de la avenida de la cuadra seis de la avenida Brasil y veintiocho de julio. Alrededor de doce unidades de bomberos, entre ellas dos cisternas y una ambulancia, controlaron este incendio que realmente pudo ser un incendio de grandes magnitudes y que pudo haber cobrado muchas vidas. ¿Por qué? Porque la emergencia se dio justamente en un grifo. El taxista Pablo Carvajal contó, ahí están las imágenes en ese momento, contó cómo se produjo el incendio. El conductor detalló que llegó al grifo para abastecer su vehículo de gas licuado de petróleo, se estacionó detrás de un camión que suministraba justamente combustible en la estación. En el momento que esperaba su turno, se percató que salía combustible de la parte trasera del camión, por lo que tocó el claxon para avisar a los trabajadores del grifo, pero según dijo, no había nadie supervisando el suministro. A pocos segundos el combustible cayó en la llanta de su vehículo y en el capot y comenzó el incendio. El taxista remarcó que solo tuvo tiempo para sacarse el cinturón de seguridad y escapar antes de la explosión, porque si no, la situación hubiese sido completamente distinta. No la contaba no solo él, sino muchas personas que estaban en las en en los alrededores. El taxista remarcó que solo tuvo tiempo para escapar, el chofer indicó que perdió durante el incendio el celular, dinero, documentos, brevete, DNI, pero lo más importante que no perdió la vida, pero esto pudo haber terminado en una tragedia mayor, porque alrededor de esa zona, que además es una zona muy transitada, hay colegios, hay colegios, hay viviendas, hay empresas, dos vehículos y una cisterna resultaron afectadas por el incendio, y esto fue una pequeña explosión, digo pequeña, porque esto ha podido. Claro, pudo haber sido de 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 mucho mayor. Deben retirar los grifos de las zonas urbanas, yo digo que sí. No, al menos que no estén donde hay colegios, sino más bien que estén un lugar más retirado y que haya mayor y que haya mayor. Fiscalización. No solo fiscalización, sino mayor supervisión de las mismas empresas, ¿No? Porque seamos honestos, los grifos ahora nos damos cuenta que los dispensadores te pasa todos los días, ¿No? Te dejan a ti abasteciendo y se van a abastecer a otro carro, porque no están poniendo personal en todas las en todas las estaciones, en todas las no sé cómo se se llamarán. Los surtidores. Los surtidores, bien lo ha dicho. Y te dejan ahí, yo en una oportunidad estaba esperando también el grifo, también mi turno para abastecer en un grifo, y vi que ya habían terminado de abastecer al carro de adelante, sin embargo, seguía conectada a la manguera. Ajá. No, porque se programa y se se detiene en el monto que uno ha fijado. Sí, es automático. Y yo no sé si el chofer no se dio cuenta, y el carro avanzó con la manguera puesta. Ajá. Yo obviamente empecé a tocar el claxon y retrocedí todos los carros. Se 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 trataron de de salir del lugar porque obviamente eso es. Peligroso. Muy peligroso con los motores prendidos. Y eso es aparentemente lo que sucedió ayer. Deberían retirar los grifos de las zonas urbanas. Creo que deberían estar en grandes avenidas, lo más alejado posible, donde no haya. Mire usted, mire usted ahí en ese momento en el que se se inicia eh eh se se recrudece el incendio porque es el momento en el que se recrudece. Y hay hay viviendas ahí. Alrededor. A menos de veinte metros. Alrededor colinda el grifo, colina las paredes del grifo con viviendas. Y ese es el gran problema, Mónica, el gran problema porque los grifos están rodeados de condominios, de edificios. De empresas. De colegios, empresas de toda índole. Seamos seamos sinceros, nosotros acá sucede algo que Dios no lo quiera como en algo el año pasado sucedió en Choquehuanca me parece que fue la explosión de estos balones de gas. Sí. Y acá nosotros en el edificio todos pensábamos que era el grifo que está a menos de diez metros de un edificio donde cuántas personas hay. Y cuántos, cuántas viviendas hay alrededor, hay una unidad vecinal, más allá hay un colegio, a cien metros, ciento cincuenta metros está el colegio. Sí. El Alfonso Ugarte. Entonces, el otro colegio. Entonces, obviamente, sí deberían ponerse los grifos y esto debería ser normado eh eh por ley. Está normado. En zonas donde no no son urbanas. O sea, hay una reglamentación, hay una reglamentación que indica, por ejemplo, eh que un grifo no puede estar a menos de cincuenta metros de una zona poblada, pero yo creo que cincuenta metros es demasiado demasiado corto, muy poca distancia. Oye. Cincuenta metros es menos de media cuadra o media cuadra máximo. Pero cincuenta metros acá el grifo que está al costado de nosotros no son cincuenta metros. Por supuesto. Aquí. Ni diez metros. Lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar. Mire usted, esto ha podido de verdad costar miles de vidas. Porque si la explosión hubiese sido más grande, olvide. Mire, y al costado está una casa. Mire, mire, ahí está. Sí, sí. En la pared justo donde se se prende la el camión cisterna, la cisterna que que abastece el combustible, está en las ventanas de una casa, de una casita, de un chalet de dos pisos. Claro. Y acá lo que lo que me me dice Jimmy Roy también tiene una un gran asidero, ¿no? ¿Qué qué se construyó primero? ¿Qué se instaló primero? ¿El grifo o la vivienda que estaba al costado? Con seguridad la vivienda. Porque, bueno, donde yo he vivido en Arequipa, había había un grifo donde no habían casas, pero al pasar de los años. Sí, sí, sí. Empezaron a construir cerca del grifo, o sea, ya ellos estaban en un lugar que se podía decir. Digamos que. Alejado. Retirado. Pero ya empezaron a construir casas. Y eso también está mal. Y eso también ocurre, ¿ah? Y eso depende básicamente de la fiscalización de los municipios. Del municipio depende. Así es. La zonificación depende de ellos. Porque si construye, además, si construyen, se necesita permiso para construir. ¿Y quién da el permiso? El municipio. Los municipios. Ahí está, mira, el frente de un hospital. Ahí está, el frente de un hospital, el hospital del niño. Y este es un grifo grande que además abastece de gas natural. Claro. No solamente de gasolina, sino de gas natural. Y creo que sí, en mi opinión, sí debería normarse y se debería respetarse. Es que ya, como dice Jimmy, hay un grifo, no deberían haber viviendas. Pero ahí usted ha visto. Ahí. Sí. Ahí está clarísimo. No hay cincuenta, no hay ni un metro de distancia. Sí, sí, sí. Entre una casa y el grifo. Yo creo que debería de revisarse esa normativa, ¿no? Para poder este darle licencia a los grifos. Los grifos no pueden estar en una zona rodeada de de viviendas o de colegios o o de hospitales, definitivamente. Tres diecisiete, vamos a la pausa, regresamos con más, no se muevan. Esto es Capital, volvemos. Esperarías que yo estaría toda la vida. Por el depósito del incendio de ayer en la cuadra seis de la avenida Brasil, planteamos la siguiente pregunta. Deben retirarse los grifos de las zonas urbanas, dos doce cincuenta y tres cincuenta y tres en Capital. Tu opinión importa. Está Carmen en la línea. Hola, Carmen, buenas tardes, bienvenida al programa. Buenas tardes, Mónica, gracias. ¿Cómo estás? Ese es uno más de los problemas que afectan nuestra capital, ¿no? Que es un caos. Y ahí la responsabilidad es de la municipalidad, que reparte licencias como si fueran. Volantes. Programas de circo. Sin importarle para nada el bienestar ni la salubridad de los personas, de los vecinos. Si en ninguna parte del mundo, en las ciudades, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Por citar, no quiero Estados Unidos, pero bueno, es un referente, ¿no? Ahí las gasolineras o estaciones de gasolina no están junto a una a un conjunto residencial. Tienen que ser retiradas de las zonas residenciales. Tienen que estar en un lugar como en un mall, cerca de un mall, o muy alejado de los de una zona residencial. Eso es culpa de la municipalidad. Así, por eso tenemos invadida Lima, una chicharronería, una carbonería, qué sé yo, no sé, ahora no sé. Todo revuelto, por eso que Lima es un caos. Y encima del caos todavía peligra la vida de las personas. Tremendo. La municipalidad. De acuerdo contigo, es la municipalidad. Mira, ahí está, mira, no hay ni ni un metro, una pared se para. Una pared. Es increíble. Y mira, te lo digo, porque ahora hay un edificio en construcción aquí donde yo vivo, no voy a decir el nombre, en donde fui a ver un departamento y ¿qué pasa? Que cuando salgo, miro que al costado ahí pegado, puntito, pues, ¿cómo se llama? Contigo, es una una estación de gasolina inmensa. Y dije, no, olvídate, ahí el que compra está loco. Pobres los vecinos incautos que van a ir a comprar un departamento en donde en cualquier momento puede haber un incendio y explotar. ¿Cómo es posible que la municipalidad dé licencia a un proyecto para que se construya junto? Sin fiscalización, porque primero estaba la gasolinera, la verdad. Gracias por tu llamada, Carmen. Un abrazo para ti, Joel. Tres con veintidós minutos. Hola, Joel, buenas tardes, bienvenido. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te escuchamos. En en con referencia al tema del grifo, creo que no solamente se debía revisar sobre los grifos, sino sobre varios establecimientos que pueden ser peligrosos. O sea, me parece ahorita hemos nos hemos percatado, digamos, a partir de ese accidente que hubo, pero en realidad hay muchas cosas más que un grifo que puede ser peligroso. Por ejemplo, la base de las palmas, la fuerza aérea, que está en medio entre chorrillos y surcos. ¿Cuántos años más van a seguir esa base? Por ejemplo, o sea, te digo un ejemplo de de otra cosa que me pasa. Sí, pero a ver, pero no representa el peligro que puede representar un grifo. Claro. A la gente, a la gente común, a los vecinos, a vivir al costado de la base aérea de las palmas, o sea, porque además hay una distancia enorme entre la entrada de la base y la base como tal, a lo que es vivir, convivir con un grifo donde todos los días hay combustible en movimiento. O sea. A ver, Mónica, 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 a ver, las bases de las palmas, como te digo, tiene también el combustible y es combustible. Claro, pero yo he ido en algunos, en varias ocasiones a la base aérea de las palmas y hay una distancia por lo menos de 200 metros entre la casa que colinda con la base como tal, porque la entrada es enorme. Y hay una base, escúchame, hay una base, una base, las palmas, en Lima. Los grifos son cada diez cuadras, por lo menos hay uno. Pero imagínate, Mónica, si un avión de la base de palmas, por una mala manífera, hace un mal atletaje. ¿Cuántos metros tú crees que arrasaría de viviendas un atletaje forzoso en las palmas? Dime. ¿Puedría ser? Mira, entiendo tu posición. Lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Primero estuvo la base aérea de las palmas antes que las casas que están alrededor. Y estás hablando de una base. Estamos hablando de los grifos que son cada vez más, que están más en nuestra ciudad y cada vez más cerca. O sea, entiendo que es... No, yo no he quitado la razón. Yo no he quitado la razón, Mónica. O sea, a lo que yo iba... Que además... Mónica... Escúchame, que además abastecen de GNV. Grifo de gasolina y grifo de GNV en el mismo recinto. Tienes toda la razón. Yo no estoy defendiendo a los grifos. Si eso parece, lo que yo creo es que la consulta de repente vaya más allá de eso. No solamente ver un tema peligroso del grifo, sino que otras cosas más en la ciudad son tan peligrosas que hasta que no pase el accidente vamos a reaccionar. En nuestra ciudad, olvídate, convivimos con el peligro y lo peor de todo, que lo hemos normalizado. Gracias por tu llamada, Joel. Magali, 3.25. Hola, Magali, ¿cómo estás? Hola. Mónica, ¿cómo estás? Te felicito por tu programa. Gracias, gracias, Magali. Bienvenida. Te escuchamos. Mira, yo no estoy de acuerdo para nada que los grifos estén cerca a la zona de viviendas porque es un peligro. Las personas que manejan tienen que prevenir el tema de su gasolina, de las cosas, porque en realidad la población es la que está primero, ¿no? A la hora que hay un accidente como esto, recién salen a reducir los problemas que hay diariamente en Lima, pues, ¿no? La informalidad, los permisos, los municipios, ¿todavía quién se hace cargo de eso? Nadie, ¿no? La municipalidad. En realidad, la fiscalización de la municipalidad, o sea, deberían ser los primeros que identifiquen situaciones de riesgo como esta, o sea, un grifo que colinda pared con pared con una vivienda. 3.26. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Cómo estás? Sí, este... ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, te escuchamos. Sí, este... No, para mí, este... No debería sacar los grifos. ¿Aló? Sí, Manuel ya lamentablemente cortó. Qué pena. 3.26 minutos. Hola, buenas tardes. Hola, Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? ¿Te escuchamos? Sí, mira, Mónica, definitivamente pienso que los grifos deben ser erradicados de la ciudad. Y no solamente los grifos. ¿Qué pasa con esos grifos que son informales? ¡Uy, peor aún! Una vez te cuento, tomé una niña X y esta se desvió del camino para llenar combustible en una casa. Sí, sí lo he visto también, sí lo he visto. Sumamente peligroso. Y aparte también, esos camiones que transportan el combustible no deberían trasladarse en horarios normales. Pienso que eso debería ser de madrugada. Porque el otro día vi, por ejemplo, en un canal de televisión, que había un tráfico terrible y una cisterna de gasolina se cruzó. ¡Ay, Dios! Ponte que choque. Eso explota. ¡Dios mío! Entonces, en cuanto a lo que es combustible, es muy delicado, muy delicado. Yo pienso que debería legislarse, crear leyes al respecto. Ya están, me dicen, según lo que me comenta acá Roberto, ya están dadas las leyes, ya está dada la norma. Pero no se cumplen, lamentablemente. No se cumplen, es correcto. Y, como te vuelvo a repetir, deben desaparecer en la ciudad. Ellos se deben colocar, por decir, en manzanas completas y alejadas de la ciudad, más retiradas. O donde hay muchas avenidas, donde hay avenidas con parques y hay por lo menos una distancia correcta. Que te permita, exacto. Que te permita, de alguna manera, poder, digamos, correr o erradicar en un sitio tan apretado como es Lima, eso no te da opción. Y la verdad que lo de ayer ha podido terminar en una gran tragedia, gracias. Y frente a un hospital. Imagínate, imagínate. Colegios, además, colegios alrededor. Gracias por tu llamada, Mali. ¿Y Flor? ¿En la línea? Ah, perdón, Elizabeth. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, Monica. Hola, Elizabeth. Bienvenida a Capital. Te escuchamos. Te escuchamos. Adelante. Sí, como todos, como todos, para manifestar mi desacuerdo de que los grifos no pueden estar en las zonas residenciales. Y solo quería comentarte que yo, bueno, como usuaria, he ido en alguna oportunidad a cargar combustible en ese grifo. ¿A dónde ha sucedido el siniestro? Porque, sí, porque los choferes de la empresa donde hemos ido nos han evaluado que el precio era mucho menor. Y he observado que una cantidad de vehículos, unas colas tremendas, justamente porque el precio era bastante bajo. Además, es un grifo de Petro Perú. Si este accidente hubiese sido, claro, si hubiese sido cuando es lleno total de los cargos, en varias oportunidades hemos ido a cargar combustible y las colas eran inmensas y ocasiona un tráfico tremendo porque está ubicado en una zona. Yo sé, yo sé, Elizabeth, pero además les digo algo, si hubiese sido en hora punta, yo que he estado pasando, ayer lo dije que había estado en la mañana ahí y el día anterior también en horario tipo siete de la noche y cuando me iba al aeropuerto. En hora punta que el tráfico se queda detenido en esa zona, estamos hablando de de verdad que esto hubiese sido un accidente de grandes magnitudes. Como te digo, como te digo, la cola de carro para cargar combustible por el tema del precio es bastante, es bastante. No debería estar ese grifo ahí. Gracias, gracias por tu llamada, Elizabeth. Solo para centrarnos en números, para saber cuántos grifos hay. Este año el diario Gestión publicó que existen más de 4.700 estaciones de servicio en todo el país. Entre Lima y Callao se concentra el 17.6% de este total, mientras que en el resto del país hay 2.837 estaciones de servicio y 942 estaciones de servicio con gasocentro de GLP. Hay grifos a nivel nacional que están en plena vía pública, muchos grifos, en medio de la calle o en una avenida. Y creo que eso sí las autoridades correspondientes tienen que empezar a fiscalizar porque si no, esta es una llamada de atención, esta es una jaladita de orejas. Ojo, esto ha podido ser terrible. Terrible. Y otra cosa, Mónica, no menos importante, los distribuidores de gas. Hace algunos años, te comento, hicieron un operativo, detectaron un centro clandestino de distribuidores de gas donde almacenaban los balones. ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde? En el segundo piso de un edificio. Dios mío. Imagínate. Una bomba de tiempo. Imagínate. Esa es una bomba de tiempo. Explota uno y, Dios mío, ese edificio no sobrevive nadie. Nadie, nadie. Imagínate. Tres con treinta y dos minutos. Vamos a la pausa. Volvemos. No se muevan.